Se me cayó el celular tratando de arreglar aquí el teléfono para que ustedes puedan ver lo que voy a hacer se me cayó ¿Cómo están? Dios me los guarde y me los bendiga me estoy conectando con ustedes para hacer la receta de manzanas con caramelo yo lo sé que es tardísimo hay algunos que me van a coger en vivo hay otros que van a ver este video pregrabado para mañana por la mañana temprano en la tarde, pero si yo hago este en vivo con los hijos míos despiertos, especialmente con sí que les encantan las manzanas con caramelo va a quedar un desastre mira lo primero que tenemos que hacer es lavar bien las manzanas con agua calientita, porque hay manzanas que traen como una cera y esa cera no deja que el caramelo se le pegue entonces a mí me gustan las manzanas que son bien rojitas pero como no tenía encontré estas y están bien también ven estos palitos, estos palitos se consiguen en Dollar Tree, en Walmart en la parte de... si va a Walmart no tienes un Dollar Tree cerca tú puedes conseguir estos palitos que son de paletas de mantecados, de helados en la parte de las manualidades de Walmart ahí están si no, Dollar Tree pero que sean palitos, ven, que puedan sostener la manzana y no se te partan vamos a ponerlos en un extremo que la manzana quede estable eso te va a ayudar muchísimo entonces que estén bien secasitas como tú las laves, sécalas bien si tienes un molde como este de hacer galletas bastante amplio te recomiendo que le pongas papel para hornear galletas porque eso va a hacer que nuestras manzanas se sequen rapidito con el caramelo y no se te peguen así que ya saben le ponen papel de hornear galletas a la bandeja que es una bandeja bastante amplia entonces tú puedes poner las manzanas una bien retirada de la otra para que no se te peguen voy a guardar esto generalmente con esta receta tú tienes que tener termómetro para medir el caramelo y toda esa cosa pero pues yo lo hago a ojo siempre lo he hecho a ojo voy a prender aquí el caldero esto está totalmente vacío yo le voy a echar tapa de la estufa le voy a echar dos tazas de azúcar blanca dos tazas mira una dos tazas de azúcar blanca una tapita de vinagre de manzana una tapita de colorante vegetal para comidas color rojo o una cucharadita vamos a echarle dos para que queden bien rojitos y este es el syrup que lo tengo boca abajo escurriendo lo que queda son aproximadamente como dos cucharaditas de este syrup que yo le he hecho cuando se escurra bastante bien le voy a dar la vueltita para que ustedes vean de que syrup estoy hablando esto es corn syrup syrup de maíz aproximadamente dos cucharaditas o tu lo consigues en el supermercado y ahora una taza de agua una taza de agua temperatura ambiente y aquí voy a coger una de estas espátulas mira voy a revolver toda esta azúcar bien bien chévere hasta que todo esté uniforme ahora vamos a prender la estufa a fuego alto gracias Mimi porque te llamas así gracias por las insignias Dios me los bendiga mira ahora vamos a mezclar aquí bien chévere que todo es azúcar espia se integre bien con el agüita y básicamente lo que vamos a esperar es a que todo esto hierva se evapore el agua y quede el caramelo hay muchas formas de tu medir el caramelo esto se va a tardar un poco yo tengo un fuego alto tu puedes coger agua en un envase de cristal y cuando ya tu veas que está todo burbujeando que tu veas que está bien bien pegajoso pues tu le puedes meter la puntita de una cuchara y dejar que esa gotita caiga en el agua fría y si se pone si se cristaliza rápido es que ya el caramelo está ready como que también puedes utilizar este un termómetro yo no tengo ninguna de las dos porque básicamente ya yo sé a que punto lo quiero yo lo he hecho tantas veces que uno aprende a hacerlo a ojo yo te voy a enseñar cuando esté completamente burbujeante y bien pegajosito entonces es que ya está nuestro caramelo voy a darle la vuelta el teléfono lo que ustedes vayan viendo que ya está empezó a burbujear que hacen dios me los bendiga mira que mucha gente hay por ahí conecta esta hora que hacen esto es lo más rico y lo más fácil que hay y para este tiempo se hace mucho porque pues por la cosecha se recogen muchas manzanas aparte de los pies de manzanas y todas las cosas que se hacen y se elaboran con manzanas pues esta es una de las recetas predilectas dame el limar y Dios te bendiga saludos a todos los que se ven ya está ya está burbujeando la receta es bien sencilla y bien bien fácil el amén Dios te bendiga hijo del altísimo Dios te bendiga Evan el sirop el corn sirop lo que le da es consistencia al al caramelo por lo menos cristal Dios te bendiga mira por lo menos voy a enseñarte aquí este este es el que estoy usando los nenes están durmiendo ya o por lo menos están acostados los acosté temprano siempre los acuesto temprano para la escuela Emily Dios te bendiga gracias Emily este es el corn sirop por lo menos dos cucharaditas eso les va a dar una buena consistencia Lourdes Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga no se ocupen cuando el video se acabe usted vuelve y lo repite ahí están los pasos y la receta mira que chévere hay que tener cuidado porque esto se pone bien caliente no se vaya a quemar ve que todavía está líquido se desprende fácil de la cuchara hay que esperar a que toda esa agua se evapore está haciendo manzanas con caramelo aquí ya tengo las manzanas aquí estoy haciendo el caramelo Margie Dios te bendiga esto es bien fácil si estas manzanas con caramelo se consiguen en Puerto Rico el paseo de la princesa siempre hay allí gente que las venden si es que no ha cambiado eso por ahí era que yo las compraba mucho en las fiestas patronales eso nunca puede faltar las manzanas con caramelo ve esto simplemente tienes que tener paciencia y esperar a que se reduzca por completo la tacita de agua que le echamos a las dos tazas de azúcar son dos tazas de azúcar una taza de agua dos cucharadas de corn syrup dos cucharadas o cucharaditas de food coloring color oeste rojo y una capita de vinagre de manzanas es que yo lo eché aquí en el potecito de vinagre de me pinté los dedos ay padre deja de poner esto aquí para ir a dame las manitas y espérale a que eso se se evapore bastante entonces una vez que ya está bastante evaporado y tú ves que está bien pegajosito pues tú le vas a bajar la estufa está en high ahora está todo fuerte pues tú le vas a poner la temperatura en low bajito cosa de que el caramelo se mantenga suavecito en lo que tú pasas las manzanas las vas escurriendo y las pones en tu bandeja yo le recomiendo estas bandejas que son para hornear galletas le pones papel de hornear galletas que no se te va a pegar el caramelo y por qué grande porque para que tenga espacio pues si las pega no hay que las despegue después esta receta te rinde como para 9 a 12 manzanas según el tamaño cabe mencionar que a mí me encanta utilizar las manzanas pequeñas que me quepan en la mano más fácil a la hora de ponerle el caramelo y también es más fácil de comer si se las vas a dar a los niños que nosotros los adultos pues podemos manejar una manzana grande pero ellos no así que yo siempre escojo las manzanas pequeñitas muchísimo mejor no tienes que menearlo es que yo como puertorriqueña al fin soy un poquito nerviosa y siempre le meto la cuchara a las cosas Andrea Danet buenos días buenas noches mira que buenos días claro que sí yo voy a dejar el live yo siempre dejo los live en el muro para que ustedes repasen la receta otra vez Dios me los guarde y me los bendiga me alegro verlas por ahí en Costa Rica las llamamos manzanas escarchadas dice Catalina saludo Catalina que nos saluda desde Costa Rica Carmen Martínez Dios te bendiga me alegro verte por ahí tú ves mira básicamente pues eso es lo que hay que esperar a que eso se ponga espeso yo lo voy probando mira en la espátula ahora se va pegando un poquito más pero todavía está chorreando la limpio así de la esquina porque toda la olla tiene que tener cuidado porque toda la olla se pone bien caliente Diman saludos te bendiga Mariesa te bendiga Mariesa saludos se pone bien caliente la olla aquí tengo yo 6 9 3 6 9 11 manzanas vamos a ver si las podemos hacer toditas Watermelon dice Rebeca lee mis mensajes bendito si voy para allá cuando termine aquí voy y te busco a ver si me acuerdo de tu nombre perdónenme por favor perdónenme son tantos mensajes tantos mensajes bendito hay veces que se me imposibilita cogerlos todos de un cantazo y voy día día tras día mira yo le voy a decir una cosa por ahí estaba Jay se llama Jay desde agosto me había escrito para enviarle algo a los nenes y yo no me había dado cuenta de su mensaje y yo ya que voy bajando en la madrugada que mayormente que me meto y les leo con calma porque me di cuenta yo oh my god bendito Jay perdóname que desde agosto me había enviado un mensaje y gracias al señor pues nos pudimos poner en contacto hay otras personas que me han escrito yo cuando ustedes me piden oración yo lo que hago es que lo pongo en la libreta que tengo de oración y oro cojo esa libreta como punto de contacto y digo bueno señor tú conoces cada persona que está en esta libreta porque son muchas personas y pues no quiero dejar a nadie desapercibido pero a la misma vez es difícil nunca le he cogido los minutos a esto cuanto es que se tarda en caramelizar porque como les digo yo lo hago a ojo pero ya se está poniendo bastante espeso voy a darle un poquito más para entonces enseñarle como queda si yo tuviera ayuda que alguien me grabara en lo que yo pero no lo tengo mira está bastante muy bien está muy bien mira ve ve cómo se está poniendo más pegajosito voy a esperar un poquito más que se siga poniendo más pegajoso jodimar que bueno mamá dice que se pone feliz cuando yo estoy en live porque ella siente que está aquí y yo me pongo feliz porque estoy interactuando con todos ustedes los quiero mucho les mando un abrazo Juanita Dios te bendiga tú ves que se va se va poniendo más espeso y ya no está burbujeando tanto como antes sino que está todo burbujeante ahora tú metes la cuchara y ahora sí mira la cuchara se te pone pesada ahí adentro y mira así este es el punto que yo siempre cojo y la saco lo que voy a hacer ahora es escuro bien la cuchara voy a hacer de reguero que yo lo limpio ahorita mira y le bajo el fuego a low y ahí cuando le bajo el fuego a low pues hay que correr contra el reloj con mucho cuidado una ollita que tenga mango mira mete en la manzana y la deja escurrir bastante la aguantita y listo la vas poniendo ahí tranquilita y así vas haciendo una por una rapidito sencillito tengan cuidado que esto se pone bien caliente lo dejo en low para que el caramelo pues no se me queme rápido pero tampoco se me ponga duro mira la escurro y la voy poniendo ahí ay señor ayúdame padre a que salgan toditas como ayer sencillito mira mientras más pequeña la manzana más fácil de hacerlo y más bonitas te quedan aparte es más fácil de comer me encantan chiquitas las manzanas ven que chévere inclino la olla para que la manzana se hunda por completo en el caramelo una más una más una más una más porque como se está acabando el caramelo entonces empieza a coger forma fea pues está fea yo las dejo aquí para casa mira para psiqui vamos a decidir para la última a subirle un poquito de fuego para que se derrita bien 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 todo ese que queda ahí con cuidado con cuidado no se van a quemar que esto quema chacho eso es azúcar caliente quema diabicio apagamos ve esta salió media virolda pero olvídate esta la dejo para aquí para casa voy a dejarla ahí que no que no toque las demás mira esto hay que echarle agua rapidito déjenme poner esto aquí ven que lindas quedaron ve esta olla con mucho cuidado echarle agua rapidito primero para que el que vaya a meter las manos en el fregadero no se queme y segundo porque este caramelo mientras más rápido tú le eches agua más rápido despega y listo ya tenemos ahí nuestras manzanitas con caramelo miren que lindas quedan miren no chacho esta feita virolda la doy así que que si que se las comen las demás pues mira las llevo para allá para clase de los niños mañana van esas manzanas si solo con azúcar ahora cuando yo termine el en vivo ustedes van a ver al principio los ingredientes y todo lo que yo hice es bien bien fácil seguro que si yo siempre dejo los live todo guardadito entonces estas manzanas son mamá style porque las estoy haciendo sin termómetro y si los trucos esos que usan en la cocina para saber si el caramelo está ready porque es que a ojo es que uno lo hace son cosas que uno hace en la casa y ya está emily emily mi amor gracias por las estrellitas dios me las cuide yo me voy ahora les voy a dejar ahí la recetita gracias a ustedes por estar aquí en el live y compartir conmigo que bueno miss miss ingrid que te llama dice que también le alegra verme en los live yo también las quiero mucho si esto va para los nenes de la iglesia mira que lindas quedaron y sabes que la próxima vez las voy a hacer con sprinkles con coco rallado con chocolate así y ve el martínez te bendiga gracias nos vemos mis amores chau